¡Aplausos! Nunca permití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca dirá que si tú regresas Vas a quedarte y seguro que hasta te voy a morir Es que en un día me vuelvo a una segunda parte Quiero saber que eso nunca se ve La gente me hace y me toca poder ahora Y no tengo miedo porque no se puede Tratarte y si detrás te prometo que hasta te voy Es que en un día me vuelvo a una segunda parte Y ahora mi corazón se quiso esconder 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 Si quiero subir no dije nada Y si quiero ir no dije nada Dirá la gente que yo estoy loca Que así que yo estoy loca Y ahora mi corazón se quiso esconder Y si quiero ir no dije nada Y ahora mi corazón se quiso esconder 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!